Y por acá se graba, compadre, el corrido del JU Y dice más o menos así con sus amigos, los del rancho de Islas Y dice, ¡márquenle, compadre, Víctor! Soy de sangre sin alvenso, orgulloso digo, vengo del rancho Es el rancho de la L que ni sobresal es muy dejando Es pobre todo un asimo, pero no hay pedo teniendo manos Estas manos de ellos cargos, se la han rifado, están generando Sorpresas que da la vida por cada día que va pasando Los mismos malos pasaron, yo y por las velas, yo y yo deseando En el hotel de Belay, yo un sabaguito estoy descansando Y mañana por el E, un desayuno estaré chingando Él es mi compa Chullito, él es mi amigo muy respetado Agradecido me encuentro, pero el negocio me lo ha enseñado También a mi compa Rigo, se la ha rifado, siempre conmigo Amistad desde adeverando rajaleña, estamos al tiro Respeto si me respetan y mi palabra es de las caras En muy poco yo confío, siempre me gustan las cosas claras Una nube en mi cintura, por mí se ofrece una travesura Y aunque no sea alucinado, también me gusta la calentura De repente agarro el pari, pero yo soy de carrera larga Por ahí viene el primo Chema, en el misayo pa' la pisteada Que las cuatitos no falten, menos el rosa pa' la mormada Lo del rancho a mí me tocan, este corrido no hay desvelada Rádico en la finiquera, donde se pone muy bravo el sol Pero de tierra es culiche y viene la rama de un arbolón Y aunque no porto sombrero, con mi cachucha de lado voy Con permiso a mi destino, yo soy su amigo en el portavoz De arriba no eres tío Sinaloa compadre, puro rancho De ahí quedamos compadre para conversar Continuamos sobre acá los ranchos de islas compadre ¡Gracias!